Con la mejor jugada del partido, el Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 el Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, el Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 el Rafa Gol, Rafa Gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora, cuando podemos compartir el programa diferente a todos en radio y televisión. Este espacio lo emitimos de lunes a viernes en radio, en radio, a través de tres frecuencias, en el AM, La Voz del Río Grande, 910, AM en FM 87.9 y Canal Estéreo y también en 100.1, La RAE. Y desde luego, en YouTube, en la plataforma de Facebook Live y nuestra emisora online, www.rafaol.com. Teleantioquia en vivo y en directo los domingos 9 y 30 de la noche. Bueno, nos gozamos mucho de poder estar con todos ustedes, hoy un día especial, porque hoy estamos celebrando en Colombia el Día del Padre. Queremos felicitar a todos los padres de nuestro programa, a todos los padres que nos ven, que nos escuchan diariamente, a través de nuestro canal Teleantioquia, para ustedes nuestro mensaje del Día del Padre, en nombre del gran equipo deportivo, que deseamos que Dios les continúe bendiciendo gratamente. Así que ese es nuestro mensaje de felicitación para todos los padres de Colombia. Bueno, y desde luego, pues, vamos a estar hablando de la jornada del fútbol profesional colombiano, que ya se definió. Se jugaron los partidos la noche anterior, donde Nacional ganó su juego. Nacional ganó su juego. Fue un parto de mula, ¿no? Fue un tobogán, una montaña rusa. Sube y baja. Arrancó el Águilas ganando, clasificando a Nacional de entrada. Y, claro, eso despertó los ánimos de la gente. Después Nacional hace el gol, ni hablar. Estaba ganando Nacional los series, llegó el empate del equipo visitante, del equipo de Pasto, y entonces se complicó la cosa. Porque empezó a clasificar el equipo de Petrolera. Petrolera empezó a clasificar, después empató el Petrolera, empató a Águilas, se puso tensa la cosa. Y Pasto empieza a ganar. En el segundo tiempo le hace gol a Nacional y se va arriba, la tabla se volteó. Y se enloqueció esto. Pasto clasificando después Nacional. Y decía todo el mundo, ¿y Pasto a qué hora se metió en la conversación? Pues se metió con el triunfo y con la derrota. Que le propinaba el equipo de Río Negro a Petrolera. Y ya cuando iba en los estertores del partido, ya estaba nivelado, ya estaba empatado Águila-Río Negro con el equipo de Petrolera. Y aquí en el Atanasio, pues Nacional estaba perdiendo el juego, empata Nacional. Y en el minuto 90 más uno llega el gol de la gracia, el gol de oro, con el gol de oro. Gana Nacional su juego y arruinó las esperanzas de la gente de Alianza Petrolera. Clasificó Nacional. Y la final será, póngame cuidado, este miércoles en el Atanasio Virardot, Nacional recibe a Millonarios. Estaremos transmitiendo por 9.10 AM, estaremos por 100.1, por 87.9, por Facebook Live, por YouTube y desde luego nuestra emisora online. Así que no se pierda la transmisión del gran equipo. Este miércoles estaremos transmitiendo este juego. Y el sábado la gran final. No te puedes perder la final. Final va a ser el sábado en el Campín de Bogotá. Ahí estaremos informando a través de 9.10, de 100.1, 87 puntos. Remisión que iniciaremos a las 5.30 de la tarde. El partido va a ser a las 7 de la noche y después, si Nacional es campeón, iremos hasta que es a Juan Agachendero. Vamos a estar celebrando con Atlético Nacional. Así que estamos contentos porque Nacional, clasificado por los hinchas de Nacional, que sufrieron, como decía, fue un parto mula. La gente estaba que explotaba de los nervios en el Atanasio para la final. Bueno, de esto estaremos hablando enseguida, enseguida. Los invito para que de lunes a jueves, esta semana, nos sintonicen en Anochecer con Dios, un programa de fe y oración. En la frecuencia del FM, ahí estaremos en 100.1, 87.5 y en nuestra emisora online. Anochecer con Dios, su programa de fe y oración. Todos los temas escatológicos y del fin, los estamos emitiendo esta semana, para que usted esté pendiente ahí en su radio. Y ahora sí, vámonos a los premios, a ver las personas que quieren participar esta noche. Vamos a estar entregando los balones de Nacional y Medellín. Entre los que llamen a la línea 312-845-19-54, repito, 312-845-19-54. La línea para llamar esta noche y ganarse los premios. Ahí está la línea. Estaremos entregando con Echitool herramientas manuales de calidad. Este juego espectacular de talazgo eléctrico, recargable, inalámbrico. Más esa linterna. A nombre de Echitool herramientas manuales de calidad. Más de 12.000 productos. Para papá tenemos los mejores hobbies. Ahí en Echitool, en el mes del padre. Y estaremos entregando estos dos cascos espectaculares que nos entrega el Grupo UMA. Vaya, motopulsa, entre las personas que llamen esta noche. Entre los que llamen esta noche, estaremos entregando los cascos a las personas que nos marquen las líneas. Y estaremos entregando las billeteras de Chil... No, de Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Y esta camiseta va a ser con la que Nacional juega el título. Así tienen toda esta semana para inscribirse en YouTube. Entre las personas que se inscriben en YouTube, los que ya están participan el otro domingo. El otro domingo vamos a pegar la camiseta. Estaba con esta Juega Nacional final. Pero ya la tenemos aquí. Y entre los que, oígame bien, entre los que en YouTube, los que ya están participan. Pero los que se inscriban, vamos a tenerlos en cuenta. Todos los que se inscriban y nos sigan en la página, lo vamos a tener en cuenta para una cantidad de premios que estaremos entregando dentro de ocho días. Entre esos vamos a estar la camiseta de Atlético Nacional. Vamos a ver quién se la gana. Ahora sí, la pregunta para ganarse los premios esta noche es... ¿Cuántos títulos tiene Nacional en la Liga y cuántos tiene Millonarios en la Liga? Está fácil. Entonces, usted tiene que responder a esa pregunta. Y ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate, porque el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Una amabilidad, y usted le dice, la vida es un lujo. En el Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas. Para sus eventos, para sus convenciones. No olvide, Hotel Dan Carton, Medellín, 26 años. Y a nombre de Colanta, el quesito Montefrío Colanta nos encanta. Con dos sellos impresos en las bolsas de quesito Montefrío por 380 gramos, más 500 pesos, lleva un chorizo campesino Duopac por 100 gramos. Canjealos en Mercolanta y camiones repartidores Colanta sabe más, sabe a campo. Aplican términos y condiciones, encuéntralos en colanta.com slash corporativo slash quesos. Y Cambalache es la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales, viernes y sábado, show de tango. Reservas a este WhatsApp, 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina, en Patio Bonito, El Poblado. Y con Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. No olvide, para toda ocasión, regale siempre lo mejor. Por Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Para el Día del Padre y para todos los eventos del Día del Amor y la Amistad, todos los eventos. Usted siempre tiene algo que obsequiar con Ciervo Marroquinería. Bueno, vamos a la polémica, vamos al debate. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Porque anoche clasificó Nacional y la gente está feliz, el pueblo está feliz. ¿Cómo ganó? Bueno, es cuestionamiento para muchos. Le doy la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre al frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está don Luciano González, se queda buenas noches. González, bienvenido al debate. Buenas noches. Y sé que genéticamente verde, anoche casi se sale de la ropa de la felicidad. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o fríos de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Naturalmente que ayer el famoso grupo débil que decía todo el mundo, es que el grupo de la muerte lo tiene millonario. El famoso grupo débil lucho se volvió el grupo de la angustia. Y bueno, pues, ganó nacional, clasificó nacional, natural que eso pasara. Lo contrario hubiera sido la noticia hoy en día en todo el mundo. La única satisfacción que me deja esta clasificación es ver las caras de mis ex colegas de la prensa deportiva, que fueron hinchas de Alianza Petroler, del Deportivo Pasto, de todos los rivales de Nacional. Fueron hinchas, fueron hinchas, fueron hinchas a morir, porque como no tienen norte, se pegan de lo primero que quiera ser talanquera para la aspiración de Atlético Nacional. Yo no estoy festejando nada, porque pasó lo natural. El perro no mordió al hombre, perdón, el hombre no mordió al perro, es que al revés, la figura periodística es al revés. El hombre no mordió al perro, pasó lo natural. Nacional era el mejor de su grupo y tenía que clasificar y clasificar. ¡Ay, que es que parieron micos! Esa es la única satisfacción que les queda, que Nacional parió micos, que Nacional sufrió, que Nacional sufrió. Yo hago una pregunta, ¿quién sufre más? ¿Quién apunta de sufrimiento clasifica? ¿O que simplemente se limita a ser un alfil en un tablero de ajedrez para no producir absolutamente nada? ¿Quién, quién sufre más? ¿Quién de 18 puntos hace 2? ¿O aquel que tuvo que parir, que sufrir, que tener un parto para clasificar hacia una final que todavía no está ganada? Ahora, repito, la única satisfacción que tengo es ver esa crónica deportiva, que yo no sé si es que tiene miedo de la final con Nacional, porque estuvieron toda una semana mandando mensajes para jugar con la sub-20 el equipo de Itagüí. Raúl, mandar a los muchachos, a la nueva generación, antemillonarios al campín, mandando mensajes toda la semana. ¿Quién? Toda la semana, ¿no? Pues, la crónica deportiva de este país, incluyendo la Paisa. Que, entre otras cosas, yo no he podido entender por qué la prensa deportiva Paisa maneja tanta ojeriza contra Nacional. Si Nacional le da tantos gustos, hasta económicos. Yo conozco un colega que vendió una boleta de la final de la Copa Libertadores, aquí en Medellín, por millones de pesos. Y entonces, porque odían tanto la causa, a ver, entonces, y sí, y además van a reventar el miércoles a Tutiplén. Entonces, con la ojeriza, pero bueno, Nacional no necesita que la crónica deportiva lo quiera. Tiene muchos dolientes, tiene millones de dolientes, que en este momento se unen todos en torno a Atlético Nacional. A lo mejor la próxima semana estén aquí de fiesta, de jarana, y haya mariachis y panderetas y baile, porque es campo millonarios, a lo mejor. Pero yo por ahora me limito solamente a esperar los hechos. No estoy festejando nada, porque nada se ha ganado. Nacional no festeja aproximaciones. Nacional no tiene triunfos morales. Nacional festeja las copas que puede tocar y besar. Bueno, pero usted está feliz porque va a enfrentar a la virreina del fútbol. En la mesa del debate de la polémica le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar. El Medellín ayer sucumbió con millonarios. ¡Qué pésima campaña independiente de Medellín! ¡Qué pésima campaña! No pudo el Deportivo Independiente Medellín. Se falló en el cambio de técnico y en haber dejado este técnico que terminó votar. Pudo haber hecho un mejor papel Medellín, porque tenía a la gente para hacerlo. Pero bueno, don Gustavo Osorio, buenas noches. Bienvenido a la polémica del debate a esta hora. ¿Y qué tiene que decirle a la gente sobre la derrota del Medellín y ya en la final nacional millonarios? Vea, gracias Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Mire, en Bogotá, en Bogotá, los hinchas de millonarios que estaban celebrando y llorando al final del partido, le tienen que agradecer también al señor Carlos Betancur, el árbitro. Porque Carlos Betancur dejó de pitar dos penales muy claros, dos penales muy claros, y dejó de echar dos jugadores, dos jugadores. Así que estos árbitros, estos árbitros que por la experiencia son mañosos, como el señor Carlos Betancur, ahí le ayudó a millonarios, decretando dos penales y no echando a Daniel Giraldo, último hombre. Cometió una falta descalificadora sobre Jorge Cabezas, era para expulsión, le sacó la amarilla. Perlaza, va a la pierna a partir al señor David Loaiza, amarilla apenas. Estos dos jugadores no podían jugar la final, estos dos jugadores no podían jugar la final. Entonces, a millonarios los llevan ahí en coche, entonces no celebren todavía el triunfo de Atlético Nacional. Bueno, y lo otro es que, hombre, tan raro. Yo escuché en toda la semana, en el programa Rafa Gol, que Águilas, sea ético, salga a la cancha a hacer lo suyo. Y yo fui el único que dije en el programa, no se preocupen por Águilas, hagan la tarea primero, porque yo he ido muchas veces, en muchos años al estadio, y Nacional y Medellín no hacer la tarea, y nosotros ayudando, y los otros ayudando, y Nacional y Medellín no hacer la tarea. Además, Nacional sufrió más de la cuesta. Un equipo grande como Atlético Nacional no puede clasificar el minuto 90 más unido. Ocúmpate de tus pesares nuevos nuestros. Entonces, 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 mire, 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 señor, mire, mire, señor. Ocúmpate de tus princesas, decir a mi hija de tu equipo que no tienen nada, que en Medellín no hay nada en este momento, decirle la verdad, mientras, 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 mientras yo haga parte de este programa, Haga parte de este programa, yo puedo decir lo que yo quiera, porque afortunadamente, porque afortunadamente tengo libertad. No, es que, no, es que vos estás igualito a los técnicos. Nunca, nunca hacen el comentario respectivo para analizar, para analizar, Yo no tengo problemas de análisis, analizando equipo, que son cómplices de la mala campaña. No hacen, oiga, no hacen, no hacen el autoanálisis de mi equipo, que pasó con mi equipo. El equipo nacional, que yo sepa, sufrió demasiado contra un equipo como Águilas, como Águilas. Los dos partidos lo sufrió, sufrió en barranca contra el equipo Alianza Petronera. Y no es posible que un equipo grande, que se precie de ser 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 grande, sea sometido, sea sometido, increíble, nacional, nacional por lo menos, en tres partidos, fue sometido por los malos tan pobres como Alianza Petronera y como Águilas. No, no te es corriente que hay un clasificado que no es Melody. ¿Quién clasificó? ¿Quién te tiene hablando el resto del semestre de fútbol? ¡Melody! ¿Quién te tiene hablando? ¡Melody! Yo estoy... ¿Quién le da verdad a tus hinchas? Yo estoy acá precisamente para decir lo que vos no decís. Porque ayer cuando yo salgo del estadio, porque ayer cuando salgo del estadio y el señor Juan Diego Arroyave es testigo, me abordaron muchos hinchas de Nacional que no estaban tan conformes porque temen la falta de los funcionarios. Entonces no, no se le ves todavía. No se le ves todavía. No se le ves. ¿Ocupado el equipo de Nacional? ¿Y tu equipo qué? ¿Dónde está tu equipo? ¿Qué pasó? ¿El equipo de más conforme a Naciones? ¿Qué situación es esta en estos momentos? El señor Rosario tiene la palabra no usted. No, pero hablando de Nacional. No le hace. Hablando de Nacional. Ah, bueno, entonces me callo pues. No, no. Hablan de Nacional. No, no, no. Somos un desastre. Ya, ya. ¿Para que acaben todo el problema? Solamente que cuando termine él, le damos la palabra a usted. Pero no pueden hablar con el señor. No, 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 no. Ahora, si usted quiere ir, lo sacamos, hermano. Ah, me voy a sacar. ¿Porque casi ni qué? No, porque casi. No, pero dejé hablar, hermano. Por grosero. Mi pecado es clasificado. Respétenle la palabra. Estás agrandado. Estás agrandado. A ver, perdón. Mi pecado es clasificado. No, y simplemente, y simplemente para finalizar. Porque esto está, porque esto está muy, muy maluco esta vaina. Uno va hablando y otra persona ahí. Un tipo vociferando ahí. Porque no tiene nada que decir. Mire, voy a decir esto que tampoco lo dice el señor. Eso es verdad. El Nacional, a Nacional le pasó eso y sufrió hasta el final por culpa de Autori. ¿Sabe por qué? Porque él no le paró bolas al punto invisible. Donde Nacional hubiera tenido el punto invisible, no sufre la final, no sufre y llega a la final más fácil. Pero bueno, ahí está. Bueno, y si escogiera bien la nómina le iría mejor. Siempre darle a jugar con 10 hombres. Sí, sí, sí. El rival concreto hasta con 12. Con todos los pecados clasificados. Hay que sumarle al árbitro a veces. Y autorizarle a jugar con 9 hasta con 10 hombres. Y dejarla en el banco casi no lo... Bueno, vamos a la mesa del debate, Augusto Veloso. Ahora el Valle Nacional empiece. Espere un momentico. Antes de que entre Veloso, vea. Quiero que la audiencia preste atención. Luciano dice que aquí lo vamos a callar porque no queremos que él hable nacional. No. Aquí queremos que él respete la palabra de los demás. Si él no respeta la palabra, yo tengo que sacarle la roja y lamentablemente va a tener que ir. Y Osorio va a tener que ir, cualquiera del que nos respete. Simplemente, cuando terminen los demás, yo le doy la palabra. Para que él, pues, tenga el recurso de reposición de hablar. Pero en orden, con respeto. Señor Veloso. Recuerde que Roja directa da dos fechas. Bueno, don Rafagol, ¿qué tal, compañeros oyentes? Sí, es un placer saludarlos. Bueno, a mí me tocó vivir el partido en Río Negro. ¿De qué está haciendo Río Negro? Entre Águilas y el conjunto de Alianza Petroleras. Y ver la actitud de Águilas, ¿no? Con todo, realmente fue un partido impresionante, abierto. Quisieron ganar las Águilas. En ningún momento se echaron hacia atrás. No, no, fue partido interesante. Con voladas de los dos arqueros, balones, rozando los horizontales. Muy buena actitud de los dos equipos. Bueno, de nacionalidad me parece que Autori, el tan criticado, somnoliento y perezoso, Autori está saliendo con la suya. Primero, va a clasificar a los ocho, clasifica a los ocho, va a clasificar a la final, clasifica a la final, pasa a la siguiente fase de Copa Libertadores de América. Hasta el momento, está pasando Autori y las pruebas. Y tres de los jugadores más criticados por la hinchada y por parte de la crónica deportiva, ayer sacaron a Nacional a flote, ¿no? Tomás Ángel, que en muchos partidos ni la ve, marca su gol importante en partido definitivo. Jefferson Duque, el tercer goleador histórico de Atlético Nacional, que dicen cuando juega Nacional actúa con diez hombres, definitivo, importante. ¿Qué me dice de la pancita de oro Harlan Barrera? Fundamental, tanto en el partido contra la de Pereira la vez pasada como ahora fue fundamental. Pero mire, la noticia es esta. Rafa dijo que se jugaba el miércoles el partido de ida en el Atalacio de Roto, ¿verdad? Y la de Mayor le había dicho a Millonarios que el partido de vuelta era el domingo. Y a última hora, Fernando Jaramillo, el presidente de la de Mayor, cambió y dijo, no, el partido es el sábado. Entonces, Millonarios está refutando esa determinación. Van a esperar el martes día laboral para mandar la carta a ver si se aplaza el partido. Se atrasa, se prologa 24 horas el partido. No sábado, sino el domingo. Inclusive, Enrique Camacho dice, se pospone. Dice Enrique Camacho, el presidente de la de Mayor, dice, es increíble la falta de respeto del presidente de la de Mayor, Fernando Jaramillo, que nos promete una cosa, que el partido era el domingo y ahora de un momento a otro pasa que para el sábado. No puede ser. Y el hombre, en lugar de estar aquí en la final del fútbol colombiano, se va a acompañar la selección Colombia-Alemania. Una falta de seriedad y de responsabilidad del presidente de la de Mayor, dice Enrique Camacho. Él les cambia eso porque es hincha de Millonarios. No, es hincha de Millonarios, pero mira qué es. No se preocupe, pero siendo hincha de Millonarios, lo trajo para el sábado. Ahora, porque Nacional también presionó, porque tiene partido el sábado, el martes, de la otra semana, contra Patronato por la Copa Libertaria de la América. ¿Y por qué no dice que Nacional pidió que vier llegase para el partido y se jugase el compromiso no miércoles, sino jueves? ¿Sí ve cómo tocan? ¿Tocan el lado de Millonarios si no toca el periodo de Nacional? Vea cómo son. Le voy a dar la palabra a usted, señor Labona. Información a medias, pero es que tengo que entrar. Le voy a dar la palabra a Juan Diego, luego a la voz. Y después le damos a dar réplica al señor González, a ver qué tiene que añadir. En orden y respeto, señor Juan Diego, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Saludos para usted, para todos los televidentes. Bueno, ha clasificado Nacional a la final, pero yo no sé, seguimos sin entender lo que quiere el técnico Autori, cómo pone la hinchada a sufrir, segundo tiempo, prácticamente la tribuna encima del técnico, nada de la variante, tanto que hemos pedido que se reestablezca la sociedad Pavón y Harlan. ¿Cuál fue la sociedad que le dio el paso a la final, señor Autori? Pavón, Harlan. El pase de Pavón, Harlan-Barrera y el gol que le da la clasificación al Atlético Nacional. Por fortuna se dio este resultado, el técnico ahí va cumpliendo. Muchas dudas en los hinchas. El hinche de Nacional ya salió contento, sí, porque el equipo está en la final, pero sale con signos de interrogación. Porque si el tema juego sigue Nacional dejando dudas, dudas. Y esto es fundamental a la hora de enfrentar partidos de esta índole, de este nivel. Y se convierte en los partidos, sobre todo ahora que viene Millonarios, que tampoco anda muy bien. Eso hay que decir y tenemos que ser honestos. Ayer Medellín no le quiso ganar a Millonarios. Podemos decirlo, porque lo que perdió Medellín ayer en oportunidades en el arco de Millonarios, en Bogotá, en el Campín, ante su propia hinchada. Por eso muchos hinchas terminaron llorando. Porque fue dos errores que cometió Medellín en defensa, dos goles de Millonarios. Lo demás fue muy bien para Medellín. Ahora viene Atlético Nacional. Esperemos que va a presentar el técnico gamero, porque debe estar preocupado. El tema juego de Millonarios tiene muchas dudas. Y me parece que son dos técnicos que están bajo la misma similitud. Así que el próximo miércoles, en la cancha de la Tarancio, primer round, esperemos que puede pasar con Nacional ya en final de este torneo. Y el fin de semana próximo, la gran final en el Estadio Neveso Camacho del Campín, a ver qué puede pasar con Atlético Nacional. Si en realidad, dentro de ocho días, estamos aquí celebrando la estrella del equipo ERTE. Bueno, gracias, Bandío. Ahora sí le damos la oportunidad a don Elquilabó. Bienvenido, Laura. Hola, don Rafa Gómez, muchas gracias por esta humilde oportunidad. Señoras y señores, un saludo muy cordial para todos los padres, los que nos ven, los que nos escuchan, los hinchas de corazón, muchas bendiciones. A esta hora están en familia, está jugando bingo, nos reportan aquí en varias familias y viendo el superdebate. Lo primero, es cierto, es que Nacional no debió haber padecido tanto, pero logró el objetivo de llegar a la final del fútbol profesional colombiano, porque por historia, por charreteras, por muchas cosas es más. Con el sueldo de Autori, estoy seguro que se le paga toda una nómina, de Águilas, de Pasto o del equipo Alianza Petrolera. Y por eso es que se le exige a este equipo Atlético Nacional, es que es el precio de un equipo ganador y triunfador, la exigencia por parte de sus hinchas. Afortunadamente, en la final del fútbol colombiano va a estar el pulmón del estadio, que es la tribuna sur de la Tanasio Girardó y es otra cosa con la tribuna sur. A mí me preocupan dos cosas del juego de la final. Me preocupa el tema arbitral y lo digo abiertamente, porque lo que aconteció en Bogotá, ¡ojo! Aquí acaba de decir un compañero que es que Medellín no quiso ganar, Medellín quiso ganar, el que no dejó que Medellín gana se fue el árbitro, porque se come dos penales y una expulsión en contra del agente de Millonarios. Dos, dos. Por eso, dos expulsiones. Sí, dos expulsiones. Bueno, listo. Ahí está, señoras y señores, la evidencia que Independiente Medellín tuvo un buen partido y esto para Nacional. Si el técnico tiene sentido común, el técnico de Nacional, que es un ganador, pero está muy cómodo en el equipo verdolaga, mire ese primer tiempo de Medellín Millonarios y mire la forma como Medellín amarró al equipo de los Millonarios cortándole las intenciones ofensivas a McAllister y Cataño. Cuando en el segundo tiempo Cataño comenzó a jugar con McAllister, otra cosa cambió a favor del equipo de los Millonarios. Punto uno, punto dos. Me preocupa la tranquilidad del técnico de Atlético Nacional, porque mientras el técnico de Millonarios, con todas sus irregularidades, porque hasta aquí llega en la parte del fútbol colombiano y después se desinfla Millonarios con Gamero, tiene hambre de ganar. Y uno, la verdad, ve muy tranquilo al técnico del equipo verdolaga, al punto que Nacional, necesitando a Harlan Barrera ayer, le decía a la gente, le decía a todo el estadio, y cuando metió a Harlan, la cosa cambió a favor del equipo atlético nacional. Y hay una diferencia, Rafa, que tan curioso. Millonarios viene, ¿cuántos años teniendo proceso en el fútbol colombiano? Tres años. Tres años. Y Nacional, sin proceso, con mucho cuestionamiento, ha ganado Liga, ha ganado Copa Colombia y ha ganado Superliga. ¿Qué tiene que ver esto? La categoría que tienen jugadores de Atlético Nacional. Porque hay una diferencia entre Millonarios y Nacional de jugadores. Dorlan Paón, Millonario no tiene un Dorlan. Qué pena, puede tenerle a Leonardo Castro, el que sea, pero no tiene un Dorlan. A mí me preocupa el tema del arbitraje y la tranquilidad del técnico. Eso es lo que me preocupa sinceramente. Pero Nacional tiene con qué ganar. Lástima es la irregularidad. Y que el técnico de Nacional sepa que alguien le preste un libro, lo que significa para el hincha de Nacional enfrentar a Millonarios. Lo que dice la historia Nacional Millonarios, porque el hincha no va a perdonar que se pierda una final ante Millonarios. Bueno, ahora sí le damos, tiene derecho a réplica, señor González. Haga uso de la palabra y no diga que es que aquí no lo queremos dejar hablar. Todo en orden, se acepta. Dale. No, sigan, sigan, sigan. Les quedó faltando más bisturí para decepcionar lo malo que es Nacional. Sigan, hablan de pancitas en Nacional. No han visto a Luis Carlos Ruiz en Millonarios. Pero el gordo en Colombia es Jarlán Barrera. No han visto a Luis Carlos Ruiz. Y ya hay qué miedo a Millonarios. Porque hace ocho días aquí a este programa dijeron, ojalá no clasifique para que no enfrenta a Millonarios, porque va a perder. Porque va, aquí lo dijeron en este programa. Y siquiera digo que lo dijo. Entonces sigan, sigan, señores, sigan, señores. Listo. Ya, tuvo derecho a réplica. Pues no venga a decir que es que le queremos tapar la boca para que no hable de Nacional. La pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Está muy bien, tranquilos. Bueno, proseguimos en el superdebate. Les recuerdo la línea telefónica 312-845-1954 para que llamen y participen de los premios en esta noche. ¿Cuántas estrellas tiene el Nacional y cuántas tiene el equipo de los Millonarios? Ahora vamos a escuchar al técnico. Al final de la jornada de la noche en la rueda de prensa habló el técnico Autori sobre el triunfo del equipo ante la pregunta de Don Elkin Labo. ¿Qué dijo? Aquí está la respuesta. Saludo cordial Elkin Labo del grupo de Rafa Gol. El técnico, a propósito del análisis, no de un partido, sino de la generalidad del grupo y la posibilidad de llegar ya a la final. ¿Cómo analiza lo que fue este trámite del grupo de Atlético Nacional? Entendiendo Nacional la historia, la grandeza, enfrentó a Petrolera, a Águilas, a Pasto, de tan buena labor que hasta el final lucharon ellos para llegar a la final. ¿Cómo sintió este grupo? Donde, reitero, desde el principio se hablaba del nombre de Nacional para acceder a la final, pero ¿cómo lo toma? ¿Se padeció más? ¿Se logró lo que se pensaba? Igual así sea en el último escalón de este grupo para llegar a la final. Su análisis del grupo. Y para el jugador, otro gol que usted logra en Atlético Nacional importante, además de la final del fútbol colombiano, Harlan, vuelve a anotar el día de hoy. Creo que este tema de Nacional y su relación con el equipo y la ofición cada día se va como generando más. Bueno, con la buena noche a ti. Siempre contento, siempre queriendo hacer bien las cosas, entrando de titular, entrando desde el banco, siempre con la misma mentalidad, la misma actitud. A veces no salen bien las cosas, a veces salen. De eso se trata la vida, de eso se trata el fútbol. Y creo que lo que ha dicho el profe es muy importante, esa resiliencia que ha tenido cada uno de los jugadores, porque no solamente es Harlan Barrera, es Dorland, es Tomás, es Duque, que en su momento lo criticaron mucho y en los últimos partidos no ha metido a Libertadores, con Dorland, no ha metido a una final también, porque el gol de Duque es muy importante para el empate, porque estábamos cabizbajos, es la verdad, pero esa jerarquía que siempre nos transmiten los mayores hacia los jóvenes, han ayudado un montón, porque no es difícil mantener un grupo con esos jugadores tan jóvenes y llegar a una final de esta manera contra unos rivales que juegan supremamente bien, como en los de Río Negro, como lo es Alianza con sus buenas cosas y como lo es Deportivo Pato, que hasta el último también casi se mete a la final. Yo creo que esto es bueno para el fútbol colombiano, hay que salir siempre los mismos, me explico, mientras estuvieran involucrados aquí, porque trabajan bien, con buenos jugadores, con buenos entrenadores, con buenas ideas de juego, como tiene Alianza Petrolera, Pasto, también Aquivas, que ha hecho una primera fase del torneo muy buena, esto es importante, de Pereira haber ganado el semestre del año pasado. Aquellos que analizan deberían hablar de esto, pero la preocupación es solamente en los grandes. Yo entiendo, es lo que da visibilidad para quien habla. Pero el fútbol colombiano, y todos los fútbol alrededor del mundo necesitan esto. Salir del normal, entrar otros equipos peleando por cosas grandes, esto elevan el nivel de todos, creo que el más rescatable del grupo, es esto. Y el otro también fue un grupo interesante, que ha pasado. Hay que tener cuidado en algunas cosas. ¿De acuerdo? Y yo no puedo no hablar de este tema. Este partido, hay cámaras, porque el balón no ha entrado muy bien, pero el partido de Pasto no había cámaras, y el balón entró, ¿Vale? El campo fue expulsado por una entrada, que en mi opinión, ok, no fue jugada para ser expulsado, pero fue expulsado. Hoy día, el mismo árbitro cerró las vistas para una jugada peor, porque si uno mira el jugador que sofreu la falta, ok, lastimado de forma clara, y el mismo árbitro, no ha expulsado el jugador. Estos son hechos, esto acá no soy de o hablar de opiniones, son situaciones claras, que esto no hace bien el fútbol colombiano. Entonces, una vez más, y acá en Colombia, y en todo el mundo, ok, aquellos que ascendían las cosas, y son los protagonistas, jugadores e íntias, pero cuando otro quiere ganar protagonismo, más luego, el espectáculo, incluso nosotros, entrenadores, el espectáculo de ellos, ¿vale? Una vez más, hoy día, esto se quedó plasmado, en el partido. ¡Rafa, gol! Bueno, muy bien, las declaraciones del profesor Pablo Torino, en la rueda de prensa, que se refiere a los árbitros, y desde luego, el perjuicio que le han causado, al Atlético Nacional, en varios partidos, con goles, como el de Pasto, que lo anularon, por falta de una cámara, por expulsiones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión, señor González? De acuerdo, de acuerdo con él. Bueno, señor Osorio, así como él, analiza a los árbitros, en las decisiones, equivocadas, como lo de Pasto, me parece que, en lo de Ocampo, no tiene razón, porque el señor Ocampo, entra armado, sobre la rodilla, del jugador, de Alianza Petrolera. Y también agrego, que así como él, critica a los árbitros, y la tiene clara, porque tiene memoria, entonces, también debiera tener, autocrítica, para reconocer, los errores que comete, cuando no hace los cambios, a tiempo. El tema, el tema con Octavio, me pareció un poquito delicado, en el sentido de que, él no puede utilizar, los medios de comunicación, para criticar, a los árbitros, está prohibido, a los árbitros, a los árbitros, no, en los medios de comunicación, en los medios de comunicación, espera, es que no puede utilizar, los medios de comunicación, y segundo, está en investigación, la reacción de él, contra el recogebol, hace 10 días, en el estadio de Río Negro, y podría ser sancionado, en una de estas dos fechas, ese es el tema, que están analizando, y están en investigación, manden la cartica, listo, que está la mano, la cartica, la cartica, está diciendo la verdad, está diciendo la verdad, el cáncer de fútbol, en Colombia, se llaman los árbitros, pero no puede hacerlo, en los medios de comunicación, de la crónica, no puede hacerlo, en los medios de comunicación, a toda hora es, en mi cuidado, mande la cartica, no puede hacerlo, si le choca tanto, no puede hacerlo, no puede hacerlo, no puede hacerlo, en los medios de comunicación, la pregunta es, ¿estás de acuerdo con él o no? no es a poner la bandera, no está de acuerdo, listo, decidió, pero no lo quiero, no es al final, pues que nos alcanza, o mande la cartica, o mande la cartica, o un correo electrónico, que ya está buenísimo, o un whatsapp, 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 entre comillas, periodistas, ya no lo conocemos, no van a sancionar, pues sancionar a vos y punto, no, la pregunta es, que le sancionó eso o no, si está de acuerdo, con él o no está de acuerdo, se la prestigio, no está de acuerdo, esto no está de acuerdo, ya, sigue previendo a Autori, que no la siga embarrando, hermano, estoy previniendo a Autori, no le haga favores a Nacional, que de parte tuya, Nacional, no se exigna, Velosa, ¿y cómo le dijo? Absolutamente nada, de parte tuya, Juan Diego Arro, ya me tiene la palabra, yo estoy de acuerdo, lo dice el técnico, porque es que hay que evidenciar, el grave problema, que tiene el fútbol colombiano, hoy por hoy, es esa crisis arbitral, y eso se ha vivido, y en estas finales, no se deja, no pasa por alto, y ojalá, ojalá, en esta final que viene, no vaya a ser el señor de Negros, el que protagonice, en eso estoy de acuerdo, con el técnico Autori, y se tiene que hablar, so pena de sanción, o no sanción, se tiene que decir, porque si no se habla, ahí se queda, y el mal continúa. Pues hombre, hay una frase muy nuestra, y es que, ese perro viejo latechao, y aquí lo hizo el técnico, de Atlético Nacional, con todo su recorrido, es cierto, no tuvo la autocrítica, de decir que tiene, Atlético Nacional, dentro de las falencias, porque también tiene, valencias, aspectos positivos, pero habló del tema arbitral, ese es el problema, en este país, que le sacan arandelas, cuando la gente, cuestiona lo que se debe, cuestionar, entonces que quiere Velosa, que vaya y le ladle a la luna, que se vaya para el pueblo, y no pasa a protestar, déjeme que tengo la palabra, punto número dos, ahí el técnico, de Atlético Nacional, se le entendió perfecto, porque cuando uno lo cuestiona, habla en portuñol, para que uno no lo entienda, bien profe, así lo quiero ver, así lo quiero ver, y con esa actitud, que tuvo hacia el árbitro, en el juego, ante el deportivo, ante Petrolera y demás, quiero que esa actitud, sea en la final del fútbol, colombiano con sus jugadores, porque tiene materia prima, atlético nacional, ve y que tan curioso, que cuando cuestionamos, a los brasileños, y él dijo, que jugaban muy bien, da costa, porque sigue lesionado, pero no volvió a poner, a Jader, ni de suplente, y no era tan bueno pues, bueno, tenemos preguntas, los personajes preguntan, la mesa, él se responde, buenas noches, quien pregunta, José Ricardo, el Chicho Pérez, el jugador de Atlético Nacional, y de la Selección Colombia, les pregunto a ustedes, cuáles son los mejores volantes, de marca que tiene el país, en este momento, Nelson Palacio, Sebastián Gómez, don Gustavo, Nelson Palacio, me parece también, uno de los mejores volantes, mediocentros del fútbol colombiano, Alvarado, el jugador de Independiente Medellín, es excelente, en Colombia o de Colombia, porque de Colombia, es Matius Uribe, Kevin Castaño, y Larry Vázquez, ¿el fútbol colombiano o Larry Vázquez? Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Larry Vázquez, Nelson Palacio, y Sebastián Gómez, los tres están marcando diferencia, claro que Sebastián, debe volver, por su fútbol, porque se lesionó y ha bajado, pero nadie duda, esa capacidad del capitán del verde. Bueno, tenemos una pregunta, a los personajes a esta hora, ¿qué pregunta? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Buque, director de las divas del fútbol, y tenemos unas preguntas para ustedes, señores del estudio. Hola, amigos de Rafa Gol, ¿ustedes creen que Alejandro Restrepo, debe volver al nacional? Amigos de Rafa Gol, ¿para ustedes, cuál es el jugador de la liga de fútbol colombiano? ¿Qué ha sesionado este semestre? Somos divas del fútbol, y este año cumplimos 13 años como institución. Amigos de Rafa Gol, somos divas del fútbol en nuestras sedes Medellín y Bogotá. Bueno, y un besito de las divas del fútbol para todos en el estudio. Rafa Gol, El mejor jugador del campeonato se llama Dorland Pabón. Claro que le va a decir lo contrario. La familia Contreras va a decir lo contrario. Dorland Pabón. Y la otra pregunta no me acuerdo. Pues hermano, hay que entrar con la familia Contreras, porque usted está descontactualizado. Yo escuché la pregunta de una de las divas que decía cuáles han sido las decepciones del fútbol colombiano. Jader, el jugador brasileño de Atlético Nacional, es uno. El señor Quiñones Deiner, de Independiente Medellín, también ha sido gran decepción. Ah, el mismo Andrés Ibargo, ¿en qué ha pasado? Lesionado. Decepciones. Y la otra pregunta, porque tengo buena memoria, mientras que usted no había olvidado, preguntó, ¿Alejandro Restrepo de volver a Atlético Nacional? No, niña, el señor Alejandro Restrepo está en los planes de Independiente Medellín como técnico. Para mí las decepciones son Andrés Ibargo y Chico Da Costa, el delantero brasileño del Atlético Nacional. Y Alejandro Restrepo sí, suena para, dentro de una terna suena para Medellín. Gran decepción del fútbol colombiano, Da Costa, el delantero brasileño que se esperaba mucho, goleador en Bolivia, y aquí nada de nada, y no está lesionado, porque en el último reporte médico no aparece ningún tema que esté por ese departamento el jugador Da Costa. Y sobre el tema de Alejandro Restrepo, es complejo porque ahora está arreglando con otro club. Pues hombre, yo tengo tres decepciones del fútbol colombiano, Da Costa y Bargüen, por el nombre que generó para llegar a Independiente Medellín, y Juan Fernando Quintero. Me parece la mayor decepción, por más que Juan Fernando Quintero se haya lesionado buena parte del campeonato, pero me parece que Junior tenía sembradas las esperanzas con este jugador. Y Alejandro Restrepo me gustaría que volviese a Nacional, y a propósito del Medellín, me enteré, me enteré, que Medellín también piensa en Uber Bode. Bueno, otra pregunta nos queda. Buenas noches. Amigos de Rafagol, un abrazo, primero que los veo mucho. No me lo pierdo el programa de domingo, le mando un abrazo a todos los que hacen parte del equipo, a todos, a todos los quiero, sí, también a los quiero. Y les pregunto, ¿esta es la final más importante de Nacional en el fútbol colombiano o en la liga local? ¿Esta es la más importante? Pregunto. Un abrazo muchachos, los quiero mucho. Saludos de Eduardo Luis El Tox, y los quiero, un abrazo. Rafagol, toda final con quien sea es importante. Sí. Sí, porque como usted lo dice, por el rival, por el rival que va a tener Nacional en la final, como usted lo dice, Eduardo Luis, se va a enfrentar al famoso Millonarios. Claro, Eduardo Luis, porque es que, mire que los equipos chicos estaban comandando durante el torneo, el caso de Águilas, el caso de Alianza Petrolera, Boyacá Chico, y ahora es Nacional Millonarios, la gran final del fútbol colombiano. Pues yo diría que todas las finales son importantes para Nacional y también para Millonarios. Lo que pasa es que aquí se va a generar mayor expectativa, porque es de los tres, dos equipos con mayor cantidad de hinchas en el fútbol colombiano. Y eso de Famosos Millonarios para usted, Velosa, fue famoso por allá en los 50. No hablen con todos. No, para mí Millonarios no es famoso en este momento. Famoso es un equipo que ha ganado dos veces Libertadores en el último momento. Pero famoso en los 50, el hecho de que usted haya hecho radio en los 50, no implica que Millonarios toda la vida haya sido famoso. No puede ser que un periodista como usted diga que Millonarios no es famoso. No, eso es increíble. Es para usted. No, pero bueno, papá. Listo, listo, listo. Para mí fue famoso y ya no lo es. Para mí fue famoso y ya no lo es. No, no, para mí fue famoso y ya no lo es. Voy a ir a la pausa comercial y ya regreso acá en el superdebate. Lo cierto del caso es que llevamos cuantos años mandando fútbol y no había existido una final por liga entre Millonarios y Nacional. En 41 torneos cortos no se había presentado esta final. Se presentó por ahí en el 2000, pero en Copa Merconorte, final nacional y millos. Esto es inédito el día. La pausa y ya regresamos. Permisos. El quesito Montefrío Colanta nos encanta. Con dos sellos impresos en las bolsas de quesito Montefrío por 380 gramos, más 500 pesos lleva un chorizo campesino Duopac por 100 gramos. canjealos en Mercolanta y camiones repartidores. Colanta sabe más, sabe a campo, aplican términos y condiciones. Encuéntralos en colanta.com slash corporativo slash quesos. Bueno, mis amigos, llegamos a la parte final ya del super debate, el programa diferente a todos. Ah, ya se acabó. Les recuerdo que esta semana tenemos debate de 12, el día 3 de la tarde, son 3 horas de pura candela. Y tenemos la final el miércoles del fútbol y el otro sábado. Hasta ahora es el sábado. De pronto a última hora cambia. Se para que te va para domingo. Y lo dejan para domingo. Luciano, un número del 1 al 102. La cita bíblica, mirar la viga en el ojo ajeno y en el propio, se ha cumplido hoy a tutiplén. Nadie habló de la vergüenza de un equipo antioqueño, que fue el peor en su grupo con apenas dos puntos. De eso nadie habló. ¿Un número del 1 al cuánto? 102. 102. La señora Piedad Cano Cano vive en el barrio Calazán. Ocho personas están viendo el programa. Cuatro hombres, cuatro mujeres. Bueno, otro número, Gustavo. A ver, dámelo. Pero vamos a hacer como más. Démelo del 1 al 30, Gustavo. Del 1 al 30. El día de hoy, Día del Padre, el número 18. Bueno, le corresponde a Gloria Inés Ordóñez del barrio Santa Cruz. Tres hombres, tres mujeres también del programa. Y la respuesta es nacional, 17 títulos millonarios, 15, ¿no? ¿Esa era la respuesta a la voz? Sí, esa es la respuesta, 17, 15. Pero como el famoso millonario, si no nacen aquí, tiene 17. ¿Y de dónde sacan las 32 copas que tenemos? ¿De dónde salían? Es que estamos hablando de títulos de niño. Esa calidad hay que hacerla. La hicimos desde el comienzo. Oiga, pero usted no está concierto. La hicimos concierto. La hicimos concierto. La hicimos concierto. Y como le pareció la declaridad. Desde el inicio, sí. El programa no fue solo. Este es el programa. Este es el programa. Este es el programa. Velosa. ¿Número? Bueno, el número 22. La edad que tiene Brian León. No, no, no. Deme un número del 30 al 60. Ah, el 30 al 60. Está nervioso. Está nervioso. Daño. Ah, güey. ¿Qué hubo? ¿Qué número? El número 60. El número 60. El número 60. El número 60, hermano. Edwin Felipe Mejía de La Ceja. Solamente una persona está viendo el programa. La Ceja. El nombre. Y ganó. Y la respuesta es correcta. 17 títulos por Liga Nacional. 15 millonarios por Liga. Lo dijimos desde el comienzo. A ver, don Juan Diego. Sí, ¿de qué? ¿De dónde a dónde? Del 60. Deme uno del 60 al 90. No, no. Están dando los números de... No se burle, don Gustavo. El 80. El número 80 corresponde a Aristizábal. Pero el nombre es... Jemín. Aristizábal vive en el barrio El Poblado. Allá, tres personas en el programa. Un hombre, dos mujeres. La respuesta nacional. 17 títulos millonarios. 15. Correcto. ¿Eh, señor Labón? Del... Despierta, hermano. Despierta. Del 90 al 119. Pero espere, señor. Del 90 al 101. Al 101, el 100. Sí. Bueno, entonces el número 100 corresponde a Ever Rodríguez, que vive en el barrio. Tricentenario. Cuatro personas en el programa. Dos hombres, dos mujeres. Tienen la respuesta si es correcta o sí. Nacional 17, millonarios. 15 estrellas. Entonces, ahí está. De uno voy con los vitrinazos. Vitrinazos. Suélteme la vitrina. Hola, esto es un mensaje para mi papá. Gracias por ser el mejor papá. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Edwin Padilla Reyes. Edwin Padilla Reyes. Edwin Padilla Reyes, que lo estoy saludando a esta hora. Edwin Padilla Reyes. El pastor Mauricio Montoya, que está hoy de cumpleaños, que cumpla muchos más. Y muchas bendiciones. Y muchas bendiciones. Mario Navas, que nos está viendo en San Francisco. Francisco, Resistencia, Resistencia Norte en Santa Bárbara. Francisco González, hincha de Nacional. En Medellín, a los amigos de Confenalco, a Jorge Sepulveda, Daniel Giraldo, Vanessa Hoyos, Gustavo Trujillo, Fernando Córdoba. Y en Girardota, Leonel Ramírez y al doctor Diego Agudero. Con el saludo especial, un vitrinazo para todos los padres en su día. En especial al mío que está en el cielo, donde el pidió a Rollave en Opera. Para don Jorge Londoño, que está ahí. La foto de don Jorge, que en el 2023 está súper recargado. Para Juan Echeverry en Sabaneta. Para Fernando Zapata en Santa Mónica. Vitrinazo para Bertica Misas. La señora bonita, hincha de Atlético Nacional. Allá está con don Carlos Romero. Oscar Andrés Pérez, me sumo también al apoyo. Para Oscar Gaviria, que no volvió al estadio, Atanasio Girardot. Ahora no vaya a pedir boleta, doctor Gaviria. No tiene derecho. Para Sergio Toro, el vitrinazo también. Saludos para todos los padres y el mío que está allá en el cielo. Bueno, me quedo un vitrinazo para el señor padre de Mauricio Arevalo. Un vitrinazo para don Emilio Arevalo. Y para su tío Jairo Elías Espejo. La gente en Saboyac. Así que para ellos, un gran abrazo. Amigos, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Dios, me hace vivir confianza. Dios les bendiga a todos. Con permiso.